Me da mucho gusto contar con la presencia de presidentes de América Latina y del Caribe. México no dejará de pensar en Simón Bolívar y en José Martí. Quienes, junto con Benito Juárez, siguen guiando con sus ejemplos de patriotismo el camino a seguir de pueblos y de dirigentes políticos. Gracias por estar aquí, Jimmy Morales Cabrera, presidente de la República Vecina de Guatemala. Juan Orlando Hernández Alvarado, presidente de la República de Honduras y su señora esposa, Ana García. Oscar Samuel Ortiz Asencio, vicepresidente de la República del Salvador. Colville Young, gobernador general también de nuestra vecina República de Belice. Miguel Díaz Canel Bermúdez, presidente de los consejos de Estado y de ministros de la hermana República de Cuba. Danilo Medina Sánchez, presidente de la República Dominicana. Yomel Moïse, presidente de la República de Haití. Iván Duque Marqués, presidente de la República de Colombia. Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Viva! 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 ¡ Martín Vizcarra, Cornejo, presidente de la República del Perú. Agradezco la presencia de Yuli Payet, gobernadora general de Canadá. Brahim Ghali, presidente de la República Árabe Democrática Sauri. De Kim Jong-un, presidente de la República de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea. Yen Yuen Yu, vicepresidenta de la Asamblea Popular China. También agradezco por los lazos de historia, de cultura, que nos unen la presencia de Felipe VI, rey de España. Del primer ministro Antonio Costa, de la República Portuguesa. De Euyen Regunat, primer ministro y ministro de Asuntos Generales de Curacao. Ana Birchal, viceprimera ministra de Rumanía. De Lucía Topalensky, vicepresidenta de la República Oriental del Uruguay. De Gabriela Miquetti, vicepresidenta de la República de Argentina. De Hugo Velázquez, vicepresidente de la República del Paraguay. Y su señor esposa, Lourdes Samaniego. De Claudia Dobles Camargo, primera dama de la República de Costa Rica. Agradezco a muchos representantes de los organismos internacionales, de gobernadores, de autoridades, de varios países. Están aquí, amigos entrañables como Miguel Ángel Revilla, presidente del gobierno de Cantabria. Y su señor esposa, Aurora Díaz. Está nuestro amigo, Jeremy Corbyn, miembro del Parlamento del Reino Unido. Dirigente del Partido Laborista. Está también, embajador de la poesía y de la congruencia, Silvio Rodríguez y su esposa, Nurka González.